Además de la oferta que tendría el colombiano James Rodríguez para abandonar al Real Madrid por parte del Everton, se han sumado las del Arsenal y el Wolverhampton. Según información del diario español Marca, el crack sudamericano podría convertirse en compañero de Raúl Jiménez y arribar a la Premier League, ante el poco interés de Cinedine Zidane por mantenerlo en la Casa Blanca. De acuerdo al sitio italiano Calcio Mercato, James Rodríguez de 28 años de edad podría salir del Club Merengue tasado en 33 millones de dólares, rebajando su precio en comparación con el verano pasado, cuando rebasó los 43 millones de edades grandes. La ex estrella del Porto y Mónaco estaría dispuesto a abandonar la capital española, esperando que sea lanzada la oferta formal, a pesar de que el mundo deportivo vive en la incertidumbre por el coronavirus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.